¿Quieres saber qué es un osteoblasto? Pues te lo cuento en este vídeo. ¿Qué es un osteoblasto? Pues un osteoblasto es una célula especializada de nuestro cuerpo, el cual se va a encargar principalmente de construir hueso. Dentro de las células que nos van a dar la remodelación ósea, tenemos que diferenciar siempre tres. El osteoblasto, que es de la que vamos a hablar ahora, el osteoclasto y los osteocitos. Osteoblasto construye hueso, osteoclasto destruye hueso y osteocito digamos que es como ya la célula más propiamente dicha que es el hueso, o sea como célula de hueso, lo que forma en sí estructuralmente el hueso. Entonces volviendo a lo que es un osteoblasto, si hablamos del origen de su nombre, para que ya se os quede grabado, osteo evidentemente significa hueso y blasto significa germen, que germen es de germinar, o sea es decir una semilla que germina, o sea crea, creación de hueso. Entonces los osteoblastos están en la capa epiteloide del hueso y nos van a formar ahí, bueno se van a formar en médula espinal y por la zona del periósteo. Pero lo importante de esto básicamente es que el osteoblasto es el que forma el tejido óseo. Cuando hay un déficit de osteoblastos o los osteoblastos no pueden formar bien este tejido óseo, lo que va a pasar es que vamos a tener osteoporosis, la enfermedad que es muy conocida pues por una falta de densidad ósea y esto viene pues porque los osteoblastos no consiguen formar todo el hueso necesario y los osteoclastos ganan terreno y destruyen hueso. El compuesto que generan mineral los osteoblastos para que se consiga hacer hueso es la hidroxiapatita. Entonces cuando no conseguimos construir esto ahí nos viene la osteoporosis. Ahora vamos con una imagen y lo entendemos un poco mejor. Vale, aquí tenemos el hueso, esto pues se está levantando ahí lo que os decía el periósteo tal y cual, aquí tenemos hueso esponjoso, aquí médula vale, y por aquí ya se van a crear lo que son los osteoblastos, osteocitos, osteoclastos tal. Vale, aquí vemos el osteoblasto y básicamente lo que está haciendo aquí es crear hueso, es decir, ir creando aquí toda la matriz ósea, vale, con el compuesto que os he dicho antes, la hidroxiapatita y formar pues lo que es ya desde el interior del hueso estructural. Vale, sencillo. Mientras los osteoclastos irían destruyendo compuesto y los osteoblastos ahí reponiéndolo. Vale, y hasta aquí la información acerca de los osteoblastos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.